No, es en serio que todavía hay gente que va por la calle y tira la basura. Eso se ve muy feo, eso dice mucho de vos, no lo hagas por favor. La ciudad de todos hay que cuidarla, hay que contribuir para que todos vivamos en un ambiente más tranquilo y mucho más bonito. En serio, no lo hagas. Gracias.